Isurus Goro G.I. sigue con Virdi Muy buenos amigos Que deportivos Que deportivos, hay amor ahí La fraternidad La fraternidad de la FGC mexicana Carajo Ok, ya va a comenzar esto Esto está que arde Esto es Loser's Finals Venga señores, Loser's Finals Vámonos Vámonos Ya que señores Es media de la noche Venimos Goro G.I. contra Machine Jaguar Gamma Estamos aquí en el Super Ring Impresionante de Capcom Pro Tour Uh Venga, y ahora Goro G.I. mantuvo Su color Uy, se avientó con el caos femiles Lo pesca muy bien con la cadera Ahora con el command grab Se avienta del fincito, no le funcionó Muy bien de lado G.I. ahí viene V-Trigger, poderoso Intercambio de golpes No le funcionó a Virdi Uy, se queda viendo Muy bien, lo cruza G.I. Ahora lo mantiene Lo manda a la esquina Pero le cambia el El lugar con el V-Trigger Uy, cual banana No me importa Se avientó Uy, responde muy bien Ahora Goro G.I. enchilado Ya están empatados en vida Pero dueño de la esquina Se sale muy bien Goro G.I. Lo vuelve a aumentar Uy Lo topo en el aire G.I. Uy, pensé que se lo llevaba Pero no lo hace La presión intercambiando golpes Ahí va la banana Uy, cuidado Casi está tropezas No lo puede barrer Se espera muy bien G.I. Controlando todo el espacio Con bastante calma Logra llevarse El primer round, señores Venga Goro empezando Agresivo Haciendo un daño Muy fuerte No ver, quedo Ahí al aire Intercambio de golpes Con respeto Ambos ya con un EX Gama muy bien Entrando, cambiando ahí de lado Ahora es un pequeño counter Ganando la batalla en el aire Uy, muy bien Gama Te lo manda hasta la esquina Que es su amiga Viene ahí Goro G.I. respondiendo Y empatando El macho en vida Pero ahora tiene un poco más de ventaja No lo puedo pescar Le cambia de lado Muy bien Ahí va, ahí viene el V-Tracker Presión No deja de hacerle Viene, V-reversal Llegó Goro G.I. para Evitar Esa presión que estaba haciendo Gama Uy, gana la batalla en el aire Muy bien Goro G.I. Ahora el Chivienta Uy, un buen antiaéreo Este Gama Lo cruza Perfecto Oh, bien de parte de Gama Que le hace el counter Uy, pero Goro G.I. responde muy bien con el EX Y se lo lleva uno a uno señores En la lucha del final Vámonos Venga, ahí se vienta En EX Intenta empezar con todo Y ya lo tiene en la esquina Ahí tenemos Spiral Arrow Ahí tenemos Spiral Arrow Ok, es de cuidado Command Grab Por parte de Goro G.I. Muy bueno el Goro G.I. Es que madera de tenerlo que el Gama Stryker Ahí gana la batalla en el aire Muy bien No deja cruzarse Gama no deja cruzar a Goro G.I.I. Ese antiaéreo en eso le ha funcionado muy bien a G.I.I. Es el abajo fuerte Abajo fuerte Abajo fuerte Abajo golpe fuerte Igual canta cruzarse Cammy Qué manera de salvarse de Birdie Este enchila Te avienta por abajo Es muy ágil Está Cammy Y le está siguiendo el paso Está siguiendo el paso Ahora con un poco de ventaja Y ahí viene el G.I.Triker El Trigger haciendo su trabajo y haciendo más poderoso Ese Cannon Strike Se lleva Gama Se lleva el primer match Cammy ganó 1-0 Hablábamos de malos matches para Birdie Cammy es un match muy complicado Sin embargo nos ha demostrado que eso no importa No importa que sea un match difícil él sigue Gama Gama sí fue muy brutal este round Esperemos a ver qué ocurre en este instante Venga Tengo Goro G.I.I. No le suelta Intentó hacer el golpe presionado y no lo dio Ok Ay Crash Counter Castigo Mira ese castigo increíble Carísimo carísimo fallarle Vámonos Carísimo que Birdie te conecte un Crash Counter Venga Gana la batalla Muy bien Lo controla muy bien con la patada Buena reacción Llega la banana No funcionó Otro que lo hace a la esquina Otra vez Otra vez ¿Será? ¿Será? Entra la manera de salir de la esquina El wake up único y poderoso de Birdie No fue un tren No fue un tren Ese fue un tren de emociones Un tren de hype Se aventó Se aventó el tren del hype Ahora sí que se subió Se subió el tren del hype Fue complicado Venga No permitió que lo castigaran Sigue Kami Sí Gama no ha dejado de apretar Hay que tomar en cuenta que Gama Es brutal en la esquina Lo está haciendo muy bien De nuevo Le ha funcionado Le impide el cruce A Goro Kei Goro Kei Goro Kei Y mantiene su posición Detenerlo en la esquina Ahí Goro Kei Ganó la batalla en el aire Y ahora se sale con el 10 Totalmente Castigado Por parte del Channel Strike De nuevo De nuevo El antiaéreo No logra completar Es una herramienta Que le ha estado sirviendo Durante todo el match Y es complicadísimo Ahí le ha intentado asustar Con la cadena Pero solo hizo la pinta Solo está Lo quiere asustar Qué manera de detener Buena reacción esto Buena reacción Buena reacción Oh Bien llegó Goro Kei Command grab Buscando el miti Casi lo conecta Uy Ahora no pudieron entrar Esos confirms Que ha estado usando Durante todo el top 8 Goro Kei Esas dos patadas chicas Pupin Son masivamente Peligrosas Son peligrosas Y pueden ser pieza clave Para hacer Para hacer un follow up Ya sea un EX Un tope EX Ay entrego Lo va a quemar Un tope chico Se fue Con el fueguito de la enchilada Lo deja exacto para un Joule Si Birdie es peligroso Si Birdie es peligroso Ahora me dejate un Birdie enchilado Enchilado Está fuera de control Bien Goro ahí Empatando el match Uno a uno Uno a uno Esto está muy parejo Algo me huele Copin No me hagas caso Pero algo me huele Que esto va a quedar 3-2 No sé quién No sé quién A favor Pero va a quedar 3-2 Se va a ir hasta el último Venga Nesio Vámonos con el siguiente Ok ahí Midiendo con la patada media Con la patada media de Birdie Buscando la distancia perfecta Oh Qué manera Qué lectura Buena reacción eh Midi Midi Tomás Gap El pajarillo no entró El pajarillo no entró Se lo quita muy bien con el cannon El antiaire Ese abajo medio Es el mejor antiaire del juego Díganme lo que me digas Es tan fácil Es tan sencillo Ok Ahora si le funcionó Pero vámonos Gama se viene con el pisado Gama tiene trigger Trigger Llegó el stun Llegó el stun Y ya se acabó Gama tiene la oportunidad Y la aprovecha totalmente Le da la victoria La primera victoria La primera victoria En este match En este match 1 a 0 en rounds 1 a 1 en matches Ahí prepara la cadena Llegó la batalla muy bien en el aire Gama Ya lo tiene en la esquina Justo donde lo quiere tener Oh y otra vez Aquí estamos viendo Una variante increíble Si no está en la esquina Goro Gi Es muy peligroso Sin embargo Si Gama lo tiene ahí Gama tiene el control del match Solo hay dos sopas aquí Banana break Cuidado ¡Oh! ¡Qué pinta! En el punto está en el stun Que lo hizo con el overhead ¡Wow! Empatando el round Goro Gi 1 a 1 en matches 1 a 1 en rounds Increíble Qué manera de seguir Ahí la presión Ahí buscando los pokes Oh y se quedó Se quedó ondeando La cadena dormida Y entró directamente Todo el combo De cambio Wow Gama jugando ahí Con las posiciones Y ahora ya Esto estuvo a punto de ser castigado Sin embargo Goro Gino Ok, qué manera de escaparse Escaparse de esa esquina Le cambia el aro ahí Y no funcionó Pero Ya se desinfla la barrita De la stun Ok, estamos en zona segura Viste eso Entró Le entró una donita Entró una donita Para llenar el trigger Para terminar de completar La barra de trigger Y tener la opción Oh y cuidado Es totalmente castigable Se van a enchilarse Ahí es la ventaca Uy, ahora sí pegó Ahí va la enchilada Oh, será Será acaso Será acaso Que la lata le va a ayudar No, la lata no logró ayudarlo Uy, el daño Pero vemos todo el daño que le hace Cualquier cosa puede pasar Popin Cualquier cosa Oh, y el trigger Wow Aquí va el trigger Y avanza rapidísimo Gama Llegando hasta el segundo match Totalmente amenazador Con el trigger tiene tantas opciones Y esa velocidad de llegar Con el Spyder al arrow No le dio tiempo de reaccionar Fue tan rápido que Simplemente No lo vimos No puedo ni brincar No puedo cubrirse Y nosotros casi no lo vimos Venga Gama 2-1 Match número 4 Ahí haciendo unos bailes Ahí con el dive kick Ya Gama Llega con el Spyder al arrow Comete grab Goro GI Otro counter con tope Mira ese daño Y mira el daño Tente cambiar de lado No funciona Él estornuda Y reversa Pero Gama Todavía con el trigger activado Se hagan doble Intentó arriesgarse Llegando de esa manera Goro GI Pero se le complicó Y fue castigado Por parte de Gama Ahí está Quemando ya el beat right Goro a punto de llenarlo Los pokes Buenos pokes que Virgen Buena manera Oh, casi entre la cadenita No hay armor No hay trigger No hay armor gente Venga Cuidado Uy, no lo quemó Justando el miti Se tardó demasiado Uy, el armor Lo ha salvado De nuevo Uy, muy bien Qué manera de escabullirse De Goro GI Qué manera de meterse En cualquier momento Yo me esperé un overhead Pero Si, yo estaba esperando lo que sea Con el resbalón Ese resbalón Le ha dado tantas opciones Le ha dado tantos mitis Si le da todos los mitis La verdad Uf Ok, muy buena defensa Por parte de Goro GI Ok, Gama Tiene un daño seguro Ahí, se está cruzando Puedo agarrar El anti-aire Siempre seguro De Gama No lo puede barrer Pero tampoco lo alcanza Ahora sí Vámonos Oh, le pescamos En el tiempo del mundo Miti Ahí estamos hablando Uf Uf La Gama responde Por Payar Wow Payar es carísimo Lo estamos viendo Uf Neutral jump Un pequeño rodillazo Que pegó con el tacón Final round Esto Fue Pin Es increíble Tenemos un 2-1 2-1 2-1 en matches 1-1 en round Estamos a match point Para Gama Estamos a match point Para Gama Al que viene con el Spider al arrow Y se intenta cruzar Sin embargo, GoroKey Tiene una defensa Muy adamante Pero ya le está permitido entrar El stone Cuidado Esto podría terminar aquí Buen anti-aereo ahí de Gama El great damage Estamos en posición de perfect Qué miedo Pin No lo puedo pescar Entonces sale muy bien Un cabezazo Oh Y le responde señores Esto fue lo último de GoroKey Aplazos Lo último de GoroKey Increíble, Virgen Y Gama se lleva el match Esmagiquí El Ito Plan Fami Nego Fism